Guadalupano A ti elevo mi oración Con confianza y fervor Intercede ante el Señor Parece un imposible Pero tú tienes el don De hacerlo conseguible Que Dios te escucha Guadalupano Mi preciosa Guadalupana A te consagro mi alma A te acudo Para conseguir El amor Que haces servir Platica en mi corazón En abrazos de oración Por la unión del amor De tu Jesús Redentor Un ego irresistible Vibra en mi alzón De luminos de increíble De paciencia y lucha Guadalupano Guadalupano Mi preciosa Guadalupana A te consagro mi alma A te acudo Para conseguir El amor El amor Que haces servir El amor Que haces servir Guadalupano 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 ¡Gracias!